Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Comenzó el pasado 20 de julio una nueva legislatura y el gobierno insistirá en reformas a la justicia, en la cadena perpetua para violadores de niños y en una reforma pensional y al sistema de regalías. Pero, ¿le irá mejor al gobierno tramitando estos proyectos en este nuevo periodo que arranca? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que le traslado de inmediato a don Camilo Rubiano. Camilo, ¿sí o no? José Manuel, yo diría que sí, pero además antes quiero hacer alusión a algo que queremos y que celebramos, y es ese nuevo relacionamiento del gobierno con el Congreso, donde hay debates sobre la mesa basado en argumentos profundos y no en transacciones a base de mermelada. Eso yo creo que es muy importante. Pero ese cambio en dinámicas pues también obviamente genera algunos movimientos que toca establecer. Y eso se le podría aplicar que el primer año de legislatura pues tuvo algunas dificultades del gobierno, sin embargo sacó muy buenos proyectos de ley como modernización de TIC, ley de financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo creo que esa etapa de maduración ya quedó y este nuevo año de legislatura va a ser exitoso para el gobierno. Muy bien, ¿y qué dice el representante de la Cámara, José Daniel López, sí o no? José Manuel, yo creo que no. Bueno, básicamente porque Colombia afronta una crisis de liderazgo que pasa por su cabeza presidencial. Y no lo digo solamente a propósito de la relación con el Congreso, lo digo también por las encuestas de opinión que muestran un presidente, uno de los más desfavorables de toda la historia en su primer año que se supone es el de la luna de miel, en la relación y el manejo de las movilizaciones sociales. Es un presidente sin experiencia y que ha quedado prisionero de los sectores ideológicos más radicales de su partido. No se ve timonazo para ninguno de estos factores. Y creo que a iguales factores, iguales resultados. Camilo, ya antes por lo menos tenía presidente del Congreso de su partido, pero ahora tiene a un liberal en el Senado y en la Cámara de Representantes a uno de Cambio Radical. ¿Eso no complica las cosas? No, yo diría que no, todo lo contrario. Mire, por ejemplo, el presidente después de su discurso, donde instala la nueva legislatura del Congreso, este segundo año, fue a radicar con varios partidos, incluso algunos miembros de Cambio Radical, fue a radicar un proyecto anticorrupción para sacarlo adelante. Ese liderazgo que dice que no se tiene, pues el presidente lo ha dejado ver que sí tiene un liderazgo muy grande. En efectos como el proyecto anticorrupción, que ha... ¿Pero cómo hacía el proyecto anticorrupción? ¿Se le dio al gobierno nacional? No, pero eso sí no fue responsabilidad del gobierno. El gobierno lo pasó y por tiempos en la Cámara de Representantes, y por alguna tramilología de la Cámara de Representantes, cayó. Le quiero recordar, Camilo, el proyecto anticorrupción estuvo para debatirse en plenaria de Senado, liderada por un senador de Centro Democrático, durante cuatro meses a la espera. ¿Cuál liderazgo? Cuando se les hunde la reforma política, cuando se les hunde la reforma a la justicia, cuando estancan al país tres meses en el trámite de unas objeciones... Bueno, pero José Daniel, también debo decir que la reforma a la justicia y a la política la han intentado todos los gobiernos y ninguno la logra. El presidente Duque tampoco, de acuerdo, pero ¿no es solamente un mal de él y de su gobierno o no? Yo creo que si hay un problema de liderazgo, lo reflejan las encuestas, lo digo, no es solamente un tema de Congreso, y al menos en el caso de Cambio Radical, la decisión nuestra es seguir en la independencia. Hemos apoyado proyectos que creemos importantes para el país. Apoyamos, por ejemplo, la ley TIC, apoyamos también el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, salvo algunos artículos que logramos eliminar. Pero es independencia lo están mostrando desde ya los dientes al presidente. Pero no reservamos el derecho de criticar lo que no compartamos. Pero mire, es el liderazgo que ha logrado unir a partidos como Cambio Radical, Partido Liberal, apoyar proyectos del gobierno con iniciativa. Eso es lo que denota un liderazgo de un presidente que tiene consensos y siempre ha estado así. El tema anticorrupción sitúa a todos los partidos, oposición, gobierno independientes a discutirlo. Y esa es la propuesta de él, seguir discutiendo con el Congreso, con todos los partidos sobre la mesa, proyectos importantes como la cadena perpetua para violadores. La nueva reforma, digamos, al código de realidades, a ese instrumento que es muy importante para llevar esos recursos a los territorios y lograr beneficiar a esas poblaciones y darles mayor equidad. Última respuesta, José Daniel. Vea, yo creo que este gobierno está urgido por encontrar su propio norte. A Uribe todo lo recordamos por la política de seguridad democrática, a Santos por el acuerdo de paz. Duque, ¿por qué será recordado? Creo que este gobierno debe construir sobre lo construido, implementar el acuerdo de paz. Pero permítame terminar, en lugar de torpedear el acuerdo, este es un gobierno que debe enfocarse, más en los resultados que en el consentimiento de posturas ideológicas del partido, por un sector del partido que lo apoya. Yo sí le voy a decir algo del presidente, Doc. Equidad. Esa es su bandera y esa es la bandera y lo debo claro en el discurso del Congreso. Pregúntenle a los colombianos si ya entendieron eso, pero el Plan Nacional de Desarrollo que ustedes aprobaron, el Plan Nacional de Desarrollo que ustedes aprobaron, es uno de los más ambiciosos en materia de equidad. Es uno de los más ambiciosos para mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos que han estado abandonados por muchos años. Señores, se nos acaba el tiempo, ¿qué opinan los televidentes hasta ahora? ¿Sí o no? Ustedes sigan opinando con nosotros, ¿sí o no? La respuesta la tiene usted.